de la ciudad de México. En relación a que lo podrían matar si él llega a algún centro carcelario. Daniel Coyín tiene los detalles. En manos de dicha entidad la seguridad de esta persona, por lo que en el momento en el que el juzgado contralor del proceso dictamine alguna resolución, pues ellos estarán acatándola y brindando la seguridad, tomando en cuenta las amenazas que ha recibido. Recordemos que esta persona, pues en definitiva, todavía no está en manos totales del sistema penitenciario. Nosotros todavía no estamos salvaguardando su vida por el hecho de todavía estar esperando una primera declaración. Cuando él ya sea cedido prácticamente o sea ligado a un proceso ya sea preventivo, nosotros debemos de actuar y específicamente ya estamos preparados en todos los centros a donde se pueda disponer de que él sea enviado. Que tengamos el cuidado correspondiente porque la población en sí está muy molesta. Más del 85 por ciento que han estado pues trabajando muy duro para mantener los centros en una en un buen pie. Que pues ahorita estas personas pues de cierta forma estén afectando verdad el o alterando el orden por el tipo de delito que se encuentra y sobre todo como dirección del sistema penitenciario nosotros tenemos la obligación de darle protección a cualquier privado de libertad no importando el delito. Es de resaltar que autoridades del sistema penitenciario señalaron que se estará brindando seguridad correspondiente en un perímetro determinado a Walter Orozco tomando en cuenta las amenazas que ha recibido derivado de esta de este señalamiento de acoso sexual contra una niña de nueve años en San Marcos. Este es mi reporte compañeros con imágenes de Brian Escobar. Retornamos a estudios. Muchas gracias Daniel Collín por ampliarnos esta información. Nosotros tendremos más detalles sobre el proceso que tendrá que seguir Walter Orozco señalado de acoso sexual. Ya en estos días las autoridades determinarán a qué centro carcelario lo podrían enviar ya que aparentemente está recibiendo amenazas de muerte.